te acariciar, la hija me quieres abrazar, nunca me diste amor sincero, lo nuestro no importa ya ayer que me contaron, eres con otro que a casar, Juliana eres Juliana que rara eres, Juliana, Juliana que rara eres Juliana que rara eres, Juliana que rara eres, Juliana que rara eres